Hola, soy Roberto Donoso Ramírez, tengo 30 años y me uno al proyecto de José Lozano para seguir aportando mis ideas durante estos cuatro años. Soy el actual concejal de Deportes, Juventud y Festejos y bueno, en el área de Festejos hemos acometido grandes novedades, como puede ser la Navidad, en la cual hemos dado una oportunidad a todos los niños de Almodóvar a participar en ella, en la cabalgata, y la hemos reforzado con grandes actividades durante toda la semana. También hemos apostado por un nuevo carnaval, carnaval de día, en el cual ya es un punto en la provincia de Ciudad Real, nuestro desfile de comparsas, y también hemos seguido apostando con grandes actividades en el carnaval, potenciándolos económicamente. Hemos potenciado también nuestra Feria de Marzo, la cual ya es un punto en nuestra geografía española. Por supuesto también nuestra Semana Santa, luchando y trabajando cada día para que sea declarada a esteril turístico regional. Y por supuesto nuestras fiestas de septiembre, las cuales hemos obtenido grandes premios taurinos a nuestro Ayuntamiento por el trabajo que hemos venido realizando en estos últimos cuatro años. Hemos apostado íntegramente por la fiesta nacional y la seguiremos haciendo en los próximos cuatro años, si los vecinos de Almodóvar del Campo así lo consideran. También hemos acometido grandes obras en los últimos cuatro años, como han podido ser los paseos de San Sebastián y San José, la planta superior del mercado municipal, nuestro gimnasio municipal tan pedido por todos nuestros ciudadanos, pistas de tenis y zonas de diferentes mesas de juegos de mesa. También hemos asfaltado diferentes calles de la localidad. También hemos hecho el parque municipal del Jardín y un parque también en el pilar de abajo. Y bueno, pues si nos dais la confianza y el voto para los próximos cuatro años, seguiremos apostando íntegamente por la fiesta nacional. Por supuesto, intentaremos devolver a Almodóvar los encierros por el campo y también llevaremos la depuradora, una gran infraestructura que hace falta para Almodóvar del Campo y por supuesto haremos ya real la instalación del pabellón ferial. Por todo esto y muchas más cosas que podréis ver en el programa del Partido Popular de Almodóvar del Campo, pido el voto para José Lozano y su equipo en las próximas elecciones del 26 de mayo. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube.